Atentos todos, abrimen sus ojos, abran bien sus ojos, observen lo que esta al frente, ahora, tengo un dominicano. Con la verde limón, 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 con Con la verde limón, con la verde limón. Con la verde limón yo ando en un maquinón. Mucho tanquillo porque yo me di el timón. Mi coro de corrections de mi loco co mustn'twhy me dunce. Porque yo no tengo freno parlando con mo camión. Yo no tengo flc, a mí me dice jefe, yo tengo要 los míos, si tiene el que ser paquetés. Tú quieres saber como que negro le mete. Pa' tú grabas conmigo tienes que chuparte e-te. Pa' tú grabas conmigo, pa' tú grabas conmigo, ten' que chuparte e-te. Con la verde limón. 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 Con la verde limón, con la verde limón, con la verde limón, con la verde limón. Yo bajé, con la verde limón, y me buscan, con la verde limón. Porque yo tengo un piquete que a tu jefe a mi loco le gusta. Este, 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 este ya se presenta para todos ustedes. Sí, Arte Music de Ciudad Guayana. Nada más me llama a los 15 cuando yo cobro. Pa' vaciarme como cubete y déjame solo. Yo no sé si tú estás pensando que me lo robo, ay Dios, que soy un loco, ay Dios. Esta tipa, nada más me llama a los 15 cuando yo cobro. Pa' vaciarme como cubete y déjame solo. Yo no sé si tú estás pensando que me lo robo, ay Dios, que soy un loco, ay Dios. Pa' que yo te lo dé, tienes que moverlo pa' que yo te lo dé. Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé. Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé. Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé. Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé. Esa tipa que me de bándola. Suéltame en banda rasbándola. Yo te he cortizado, ruedas sola. Tú estás todo quemado como la pesicola. Pa' vamos allá. Ponte a ti, baile, ponte a bailar La suela, pa-da-pa Pero a mí tú no me vas a dejar Ella es el que rueda, ella está aquí tu banda de camioneta Deja de coger yo que te moche las dos tarjetas Ella se pone de careta Una de la ropa, la casa y también de la jipeta Yo no sé qué es lo que tú quieres Si me ves con otra te pones celosa, ya a mí no me sueles Que es lo que dicen las mujeres Porque si no tengo puerto, ella me dice que no quiere Banda, banda El loco que tiene, caminame Caminame Vanga, vanga El loco que tiene es que a mí dame Que a mí dame Esta tipa Arte Music Nada más me llama a los quince cuando yo cobro Pa' vaciarme como cubeta y déjame solo Yo no sé si tú estás pensando que me lo robo Ay Dios, que soy un loco Ay Dios Esta tipa Nada más me llama a los quince cuando yo cobro Pa' vaciarme como cubeta y déjame solo Yo no sé si tú estás pensando que me lo robo Ay Dios, que soy un loco Ay Dios Pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé ¿Y quién te dijo que quería volver? Si yo estoy bien mami no se va a poder Si yo estoy bien mami no se va a poder Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé de Ciudad Guayana. Tengo 10 mujeres de tropajo que tienen un culo y no hay que levantarle el taparrabo, gritó Bartolón, prendió una fogata, llegaron los cindos y prendió la mata, pila de mujeres vámonos por una matata, lo cuarto que tengo me lo arranca de la mata, dándola para yo no tengo nada batao, el debo en el gatillo te lo voy a dejar pisajo, tú estás claro que yo no mato pecao, tengo un culo como un robo a la gallina embobinao. Está mezclando, DJ Jesús, el original. Vamos para Singapur Yo la estaba endiegando por eso se la cambié Yo la estaba endiegando por eso se la cambié Yo la estaba endiegando por eso se la cambié Es que yo tengo la coneja y soy un desconectado, ustedes tienen menos gente que un pario lo piquilado. Están achochados. Se quedó ignorado. Chari por botar chimbala y el meloso enamorado. Es que del dinero soy el dolor. Ya tiene 5 matrículas por cambio de color. Escúchame 20 trapos, usted está vivo por dicha. Scribando en capo y cae preso por una chicha. En esto de la música usted se quedó en el lobby. Yo bajé de sorpresa como el 19 COVID. Salió el guasón y vi que se quedan inmóviles. Dime si quieres se van man pa' apretarte el batimóvil. Estamos subiendo y ellos bajando. Ustedes cuentan con gente y nosotros cuartos contando. Estamos subiendo y ellos bajando. Ustedes cuentan con gente y nosotros cuartos contando. A nombre de nuestros fieles patrocinantes. Star Music. Memes Mix. Tu página de mi tequera. Víctor Tap de Venezuela. Producciones Richard Coa. Producciones Océan y El Campo. Está temblando. Se siente duro. Todas las mami chulas pongan a temblar los muros. Está temblando. Se siente duro. Todas las mami chulas pongan a temblar los muros. Arte 15. De Ciudad Guayana. Alibanda. Tembló. Allí a fotos. Yo estaba tranquilo, jugando Call of Duty. Comenzó a temblar y se puso a mover el boot. Psicópata. Dale rebótata. Tú no crees nadie, tú andas ratata. Bonito se-fue la luna, juzga. Apágala. Dale, vamos a echarle un cardo al murciélaga. Pero con la mascarilla no quiero el coronavirus. Mami, yo no soy osuna pero te llevo a ni lliro. Esta temblando duro, se siente el movimiento debajo de esa nάνega creo que es el epicentro del 7.9, dale que voy pa' adentro Tra, tra, tra La temblando no le bajes, dale mami aprieta que si esto se derrumba yo te sello la grieta La temblor, 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 temblor la temblor Me aprieta, temblor, 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 tembl los dolares, euros, la libra de esterlinas Recábelo, 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 recábel Buscando, buscando, que yo me estoy buscando 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 Con 24 canciones la Sony me dio 17 Compré un terreno desde Herrera hasta la 27 Tú puedes progresarle tu manera de pensar La gente que te rodea no te dejan avanzar Agarrizar, saco el sal que tú no sabes besar Tu jeba me lo dijo, nos juntamos para encantar Aterrizó en Miami con la movie en Opa Loca En un día privado con 75 locas Luis Mario García, el máximo creador Arte Music de Ciudad Guayana La puta que toca pelota remota Tú no tienes los trucos que tiene esa loca Permiso Ella lo machuca como él Como él Ella lo martilla como él Como él Ella lo machuca como él Como él Como él Como él Ella tiene el torno de China, muero por el aire y me freno en el aire en la pared de Jaina Mega esta perra esta asfixia de uno, arte music Ella lo machuca como es, como es Ella lo martilla como es, como es Ella lo machuca como es, como es Ella lo martilla como es, como es Maldillo, lo martillo, lo martillo, lo martillo,hini, yo Oye, ¿dá cuantas mami que me lo vas a astar? Hoy o tú eres loca me lo quieres despegar El maridu tuyo como medio pachá Por eso quiero un Trio con el Medichello en 1968 Ese culote vámonos pa' la agua pa' que esa nalga flote No te llames panties, las bicicletas chopes Ella lo machuca como es, como es. Ella lo machuca como es, como es. Ella lo martilla como él. Maldía, lo maldía, lo maldía, lo maldía, lo maldía. Lo maldía, lo maldía, lo maldía, lo maldía. Maldía, lo maldía, lo maldía, lo maldía, lo maldía. Lo maldía, lo maldía, lo maldía. Santi, los maldía, lo maldía. T Chen, las mal, las malas, lasyers. ARI Mostrías, manAMAL deCP � too, burgues, guard enCP alt underscore, Ustedes tienen que hacer todo lo que yo diga. Y salió el sol con un atomfollow en un aventador El contrato más grande en la historia lo tiene el mejor Mi bolsillo lleno de los verdes Elomina cuando mala me pongo rebelde Verde, nunca yo enrola Quiero que tú veas cuando salgo calibrado en la pizola La verdadera para, eso lo sabes tú En el banco tengo más millones que YouTube Tú te graduaste de Guaremato Ustedes tienen que hacer todo lo que yo diga Guaremata de Pulpida 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 Guaremata de Pulp Tu pedra Duarte, de Guaremato, 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 tu pedra Duarte, de Guaremato. Sencillo, aquí no juega todo el mundo. Team Arte Music, de Ciudad Guayana, nosotros somos un sexto sentido en mezcla. Cuando yo veo a mi mujer, me la quiero comer a ella, pero cuando salgo a la calle, ya no quiero saber de ella. Cuando yo veo a mi mujer, me la quiero comer a ella. Pero cuando salgo a la calle, ya no quiero saber de ella. Me van a matar por las mujeres, me van a matar por las mujeres. Me van a matar por las mujeres, me van a matar por las mujeres, me van a matar por las mujeres. Con chapa, con lipo, con chapa, con lipo, se compra roca pero yo se la quito. Ella está loquita por chapiar y yo porque me chapé, estoy loquito. Hoy salimos para la calle, de Zacate, hoy se bebe. El que no tenga cuantos de ese callico, se ve como que una chapa se mueve. Todas piensan que yo no la quiero porque se lo meto y más le voy de una. Pero no es que sea un mujeriego, es que mi corazón cabe más de una. Cuando yo veo a mi mujer, me la quiero comer a ella. Pero cuando salgo a la calle, ya no quiero saber de ella. Cuando yo veo a mi mujer, me la quiero comer a ella. Pero cuando salgo a la calle, ya no quiero saber de ella. Me van a matar por las mujeres, me van a matar por las mujeres. Me van a matar por las mujeres, me van a matar por las mujeres. Está mezclando DJ, Jesús, el original Ven y llega a este flow como a Wordjambo, yo no estoy pegado, no Yo le gusto a la gente, le doy nota a la gente Ven y llega a este flow como a Wordjambo, yo no estoy pegado, no Yo le gusto a la gente, le doy nota a la gente Yo le gusto a la gente, le gusto a la gente, le doy nota a la gente La prendo en los residenciales y en los callejones La pica pa' la mami chula y pa' los tiguerones La prendo fuera del país y en los kitipones Por eso dicen que en los colapones, tiguerón con blusa Te peines largo pero no lo usas Porque estás robando plama, todavía no he ido a USA Todas las que tus mangas son cucuzas Yo soy dominario y por mi barrio tú nos cruzas Te fui de loquera y pusiste un huevo conmigo Y que la diferencia la dejaste en el olvido Que tú no eres de nada, sabemos que es lo que es contigo Y todo el mundo está claro en la calle que yo no pido Me mando, yo les gusto, le 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 gusto aquí Una vez popada pero me pusieron truchos Yo entiendo tu odio, otra y por lo que me busco Que bajo en la calle mi loco yo no me asusto Si me hace una monca te juro te llevo el cuco Yo tengo los trucos, lo que tú no tienes Que soy internacional, eso es lo que a ti te duele Yo tengo los trucos, lo que tú no tienes Que me sacarle la cara y ahora yo me la desciene Ven y llega a Lente Flow, como a Gualdem Bo Yo no estoy pegado, no Yo le gusto a la gente, le doy nota a la gente Ven y llega a Lente Flow, como a Gualdem Bo Yo no estoy pegado, no Yo le gusto a la gente, le doy nota a la gente Yo le gusto, le gusto, le gusto Andamos en una movida que ni nosotros controlamos Arte, ni ese, de Ciudad Guayana Mezclando, como si mañana se acabara el mundo DJ Jesús, me quedé por la cantolina Bajando de un clandestino Hay un bobote, hay un bobote Te quitaste un tenis en la cabaña Y regalaste ese cigote Hay un bobote, hay un bobote Que le pagaste un alipo Y dobló con otro tipo Hay un bobote, hay un bobote Hay un bobote, hay un bobote que te pongan droga y una balanza Que se te exploten dos bolsitas, tu trago pa' Francia Choca con D-Cream Faltarle el respeto a Dele, un bobote Cuando viste esa tarde trae unos tenis Y me quedo ciego Y si me encuentro en el bichirri Si viene mi enemiguito y no la tengo arriba en mí Cuando me robo una truchita y no lo sabes ni mover El día que puedo ver Netflix ese día no se ve Cuando te entre el último jour, el más chiquito que tu viejo Y llegaste a tu mujer con un bobote a la revés Y te salió el robo de la caja Eso sí que es un bobote O mandose una truchita o petarse con un bobote Llegó el bobote con una nota loquísima Pa' pegarme de tu teté de grandísima Una pista bacanísima Y un sazón que pone a las mujeres malas buenísimas ¿Y el dónde está? Fumando con un guitar Yo también quiero notarme que me pasen infinitos Un bobote, un bobote, un bobito Si me paren lo bueno, no te quedes, 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 quedes Hay un bobote, hay un bobote, hay una camisa rico Tranquilo y la gente va tirando que estoy viviendo los kilos No me habla de eso Y esto lo juro por mi madre que yo nunca he visto eso Olí, tú querés ver cómo me desacató Y me pongo un helicóptero pa' freler un plato Pa' un bocotocotó, pa' un bocotocotó Y a ellos le damos otro como un bocotocotó Que te llevaste tu rubiota y te dejó haciendo cocote Hay un bobote, hay un bobote Si saliste ya compró un romo y te agarraron en el toque Hay un bobote, hay un bobote Compraste una cadena hierro y pensaste que era un lingote Hay un bobote, hay un bobote Oye, qué bobote Que tú te llevas una jefa y te quedas haciendo cocote Se te quiere una tipa y te salió sin bigote Gatete todo tu cuarto, cómprate pa' deporte Te cogieron de palomo y te pusieron a coge trote La tipa estaba hecha, te dieron una fecha Se te prendió la mecha y te engañaron por su pecha Palomo Hay un bobote, hay un bobote Cuando tú le hablas encima le derrito un pedazo Los bobotes traigan un Quinto Juan, Quinto Rey Jugando con una chica y yo tenia la movie en play Se la jugando dos porque me recuperan Gasolina por lo tenia en una bomba me graban Estoy jugando play, 25 ya que cheques Ya como me llego pero yo tenia mi piqueta No estoy pa' la caldilla ni siquiera morder el sol El sueño no llego yo vuelvo a hacerla y libero un motor Quiero de bobote porque yo estoy en calle no se usted Si me freno una patrulla me lo voy a beber de té Tengo de todos los colores y de la mata pa' frente Traje como 5 onzas pero vine a pie Ya bajé se movieron mono le di en su peaje Préndeme la música de nuevo y no la baje Mami ven y cuénteme modo gata salvaje Y tu mascarilla de bobote no la traje Que se tiró la dirección Y te hallaron un dolor Hay un bobote Hay un bobote Que caminaste en renta esquina Y se quedó la mascarilla Hay un bobote Hay un bobote Que te hallaron afinando Y te dieron con el chipote Hay un bobote Hay un bobote Y que es lo que hay Bobote Ya no movito Ya no movito A mi las notas no se me encampanan Coño Yo lo que soy es un raputin Lo juro que la We no la tengo en el caco Quiten el toque de queda pa' yo no hacerle un motín Los bobitos de Harak Los bobotes son de la alias Miren el sao con que te di como amboteas Ese cuello cualquiera te cocotea Ese oro ya agotea, ese oro tiene un baño y dos sopea Hay un bobote, el coro mío no coge trote Siempre cargo los 500 del bote Con el experimento pasamos a buscar boque Que no mato a la tipa porque tenía psicote Bobo, 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 bovito Preguntan si yo vendo porque me ven bonito Por la policía en diciembre un conflicto Vamos a mandarse en el ataque, comento todito Hay un bobote, ya yo sé lo que se mueve Tengo coronavirus porque salen a nueve Ay, lo dudo que tú te atrevas Me llevo el policía en el toque de queda, bovote Sí, porque soy abusador Me metieron preso porque me robó una menor Yo tengo un bobote, bobito y bobazo Venga el teniente y que venga el raso Bobo, bobito, bobote Estoy mandando en lancha y trabajando en bote Dame banda, no te dejen coge trote Lo invertí en oro, vaqueame el cocote Detrás son curry, dedos pa' potes A chantier menores, eso es un bobote Vente libre, Mari, me ha mangado en un hotel Se me fue la cuaca y me dormí en el hotel En la calle hay un bobote, los cueros se pegan sin que lo note Y yo como un esbrito y reboto haciendo cocote Con una mala que le puso un chip Pa' que te cae en el bolsillo y te lo explote Y te levanta el toque, si los monos preguntan por el emoque Dile que ya no la metieron en el viejo como el boke Hasta a toquita quiere que le rompa el pussy Yo que está malo porque sea lo que Hay un bobo, bobote, ya nadie quiere trote La menor y su gote, el menor con su psicote También la champeadora que tiene su parrote Que no le pago lipo y na' más le baja pote No, coja el bobote pa' usted que usted tiene Y fogoncito, todavía anda a pie Conoce todos los capos y no tiene ni tracy Si te pide en la casa, ¿quién va a resolver? Mo' bote, 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 mo Nada de eso, nada de eso Pensaba que no me iba a buscar Nada de eso En la calle no me puedo quedar Nada de eso Tú sabes que me gusta rompear Nada de eso, nada de eso, nada de eso Nada de eso, nada de eso, nada de eso Nada de eso, nada de eso, nada de eso Nada de eso, nada de eso, nada de eso, nada de eso Nada de eso, todo el mundo sabe que soy una rumba Y no hay que tener monos que me hacen la segunda Yo creo que sacarme la banca en el palopino Solo me quito ahora que tengo la punda Lo cuento, que me buco, lo cual si yo me inunda Tengo mucho contrario, pero ya que no me tumba Mico yo lo soy, pero soy quien se lo quita Estoy buscando pilas como que vendo manteca La calle a mi me gusta, me voy a robar una chica Las voy a prender la mesa, nadie me salta con clica La disco está sendida, esto está botando chivas Ayeres son oscuras como pola y la ratica Nada, eso estoy en ruta, tengo solo bolsillo Por tiempo voy pa'lante, mi valor no me pregunta Me pasan una buca, les voy a poner una moña Mujeres entregan eso, ¿cuántos saben que te buscan? ¿Por qué no sabes que no me voy a buscar? Nada de eso ¿Por qué no sabes que no me puedo quedar? Nada de eso ¿Por qué no sabes que me gusta rumbiar? Nada de eso, nada de eso Nada de eso ¿Por qué no sabes que no me voy a buscar? Nada de eso 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 Muévanse, recojanse Que no le tomo adapte y mejor acuétense Yo le di a tu mujer pero no la besé Iban adelante pero ella me rebase Un hombre Empieza con la letra P Con la letra P Y no te llamas Pamela Tú te llamas puta porque se lo da cualquiera Suena re duro Tu nombre Puta Tú tienes la suerte de que así te quiero pero porque ahora está en cuero La vida te trata de maravilla mi niña está haciendo dinero Tú me lo das chímbala también revolcándola al cuero Pero eso no es nada está todo bien hermano te lo echa muy héroe Es que tú eres puh 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 Me busco otra mami en Miami, así que roncate mami, no me llames a mi, me busco otra mami en Miami, tu nombre, empieza con la letra P, con la letra P, y no te llamas famela, tu te llamas puta porque se lo da cualquiera, tu nombre, tu nombre, empieza con la letra P, con la letra P, y no te llamas famela, tu te llamas puta porque se lo da cualquiera, Team Arte Music de Ciudad Guayana, con mi vida yo hago lo que yo quiera, y el que no le guste, que se muera, con mi vida yo hago lo que yo quiera, y el que no le guste, que se muera, que burla, estanciando el original, DJ Jesús T 나�ra P, y no te llames, te llamas famela, tu llame la vida, cuanto que te estan dando, pa tu tenerme esa as Federma, cuanto que tienes perte Pa' tú tenerme ese odio, ¿cuánto que te están dando? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto que te están dando? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto que te están dando? ¿Cuánto que te están dando? ¿Cuánto que te están dando? ¿Qué tú me quieres llevar a la vida? No digo cuánto me busco, vaya loco se suicida Para rebosar o estás de último en la fila Siempre estás detenido y quieres montarme pila Déjame pendiente, yo siempre estoy gozando Deja preguntar cuánto es que le están pagando Pa' pipa, digo tú estás atrás Todos los días que he dado, siempre vas pa' atrás ¿Cómo es que tú sabes tanto? ¿Cómo es que tú sabes tanto? ¿Tú eres detective? ¿Tú eres informante del barrio donde tú vives? Haciéndole su rango que me lleva a la vida Que me tiene pendiente sin que yo se lo pida Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y al que no le guste ¡Que se muera! Me ha pedido una planta, eso no cuesta nada Los cuartos están en mi garganta No han tenido motores y dicen que ellos son volantes Los panas míos están presos y otros están a carta blanca Yo lo que soy es alta, 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 mi loco Tú no te buscas, yo no te coloco Alta, 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 mi loco Me despierto con media y los finos son el choco Yo lo meto en alta, 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 mi loco Tú no te buscas, yo no te coloco Yo lo meto en alta, 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 mi loco Me levanto con media, los finos son el choco Yo lo meto en alta, 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 mi loco Y yostoffa, alta, alta, abdomen, no te bel La女ora Yo lo meto en alta, 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 mi loco Tú no te buscas, yo no te guste el$%− Yo lo meto en alta Alta, 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 mi loco Seto Y二 zum Solutions por concerns Yo lo que ando duro, ahora estamos chocando. Perros soleados, a eso que paco. La huya que me quita se me va a quedar en el casco. Me estoy buscando, no, pregunte cuánto. Que yo no estoy pendiente de lo que usted está buscando. El dueño de la rumba, que no falta el alcohol. Yo no hago película y se hago de terror. Yo lo que estoy en alta, 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 mi loco. Tú no te buscas, yo no te conozco. Alta, 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 mi loco. Me despierto con medio y los que no son el choco. Yo lo que estoy en alta, 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 mi loco. Tú no te buscas, yo no te conozco. Yo lo que estoy en alta, 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 mi loco. Yo me despierto con medio y los que no son el choco. Es que me tienen que dámela, donde quiera que freno torpedo. No estamos buscando ya mi cuenta, no te encero. Me puse mi polo J, ya no estoy en cuero. Haciendo mi diligencia pa' contar mucho dinero. Del puente pa' acá me tienen que darme mi banda. Estamos rapando más que una puta de parranda. Los culos a mí me llueven como café en hora santa. Mi casa parece un salón, no hay mujer y planta. Es que ninguno tanto tiempo no lo escucho ni lo siento. El sonido está batido, murieron en el intento. Mueve los heavy que no to' en sentimiento. Dando para con el niño y quemando el movimiento. Yo estoy en alta, alta, alta mi loco. Tú no te buscas yo no te coloco. Alta, alta, alta mi loco. Me despierto con medio y los que no son el choco. Alta, alta, alta mi loco. Tú no te buscas, yo no te coloco Alta, 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 mi loco Me despierto a comer, que los finos son el choco Pero te piden alta, 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 alta Yo te tripea como Perlo en los meneas Pero que tu voz sin eso, yo te lo doy cojea Gracias papá Dios, yo soy linda y no soy fe Cuando no es un palotero, un artista que me vaquea Siempre combina con la cárcel y la correa Y cuando la coja me ven, tiran las tolas y divarean Yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te gusta Yo sé que a ti te gusta como Perlo en los meneas Yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te gusta Yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te gusta Que tú cojeas, yo sé de la pata Que tú cojeas, yo sé de la pata Que tú cojeas, yo sé de la pata Que tú cojeas Yo sé de la pata que cojeas A ti yo te conozco por la forma que vaqueas Tú eres un chivato, tú eres el coro del deja Los cueros te soltaron porque tú no te vacías Tú te enbalas, tú no peleas Te quedas en olla porque tú todos los choteas De lo que tú dices, vaquea, vaquea Tu jeba no le ha dado porque es una parechea Pasale el batón a los que viven cojeando Después tú lo ves, la ambiente y mamando Yo sé de las patas que tú cojeas Por los siglos de los siglos Tú eres clavo de mi aldea Tanto que ranea No la van y presta la batea Tu dolor es que me superé y te gané la pelea La gente ahora se está preguntando Me pregunta cómo fue que lo hice Bajero de lejos te estás echando Pa' darte que tú mismo aterrices La gente ahora se está preguntando Me pregunta cómo fue que lo hice Bajero de lejos te estás echando Pa' darte que tú mismo aterrices Yo sé de las patas que tú cojeas 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 Me explico, con mucha elegancia, el original DJ Jesús, y Artes Music de Ciudad Guayana. Tu tacón, y mangando con el gozo, tu vas a decir que yo te pego un corneta lleno de moho. Esa trenza tuya es lo que está lleno de peón, me lo dijo la marisa tuya la que yo tengo. Veteo de rojo y siempre con los ojos rojos, y cada vez que me arrebato es de tu culo que miento. Te puse en un patín cuando yo graba y yo lo cojo, tú estás claro que yo no siento que yo soy moho. My violo, bebedor de romo crudo, tú eres heavy, agachas y bésame el bat de mulo. Que el revólver está encargado, pa' toque el primer duro, hagamos una filetica y pa' ser número uno. Yo sé que no eres crecho, no te llevo en mi pecho, tú naciste y te criaste en el grano mío derecho. Con el Eguá, Beethoven, Químico y el Fecho, abrindo los caminos como hechos y yo te flecho. Yo sale la pata que tú cogeas, estamos calos del código que es lo que divarea. Tú no eres de nada, manito, tú no peleas, tú solo tiras pa'lante cuando chivateas. Ea, pasale el batón a los que viven cojeando, después tú lo ves, lambiendo y mamando, pidiéndome vida en todos los colos. No tiene ni palma al boro, fuera de coro, me busco lo mío solo, el verdadero cocolo, en la calle más frío que el polo. Con vaquero y el fecho, aquí te la ponemos de cualquier modo, la rabia no sale por los poros. Yo sé de la pata que tú cogeas, yo sé de la pata, 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 yo sé. Yo sé, yo sé, yo sé, muleta pa' ti, yo sé, yo sé, yo sé, si llega rueda pa' ti. Cojo, 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 cojo. Para mío, Beethoven, la sinfonía, el que funde, maquero, el cantante, los raperos, cabena ahí. Chimbala de este lado, la fucking para, chary la jepa, el que controla, chimbala de este lado, vamos allá. Fecho, el troteado, la bestia del género, esto es una película, te lo dice el químico, el tramega, King Daddy. Beethoven, mío de verdad, no de boca chica, te lo digo yo, la perversa, la mujer de yo, vámonos de aquí.